Grupo de Oro Presenta De acuerdo con los reportes, los hechos ocurrieron poco después de las 15 horas, cuando la aeronave, con matrícula XB-HLN de Sky Linea, que acababa de despegar del Aeropuerto Internacional de Uruapan y que era piloteado por Treviño Núñez, quien iba acompañado de las dos féminas, presuntamente sufrió una falla mecánica. Lo anterior provocó que la avioneta se viniera abajo y cayera en el libramiento oriente a la altura de la hielera. Como resultado de esto, el piloto pereció, mientras que las dos mujeres resultaron heridas, por lo que los paramédicos las trasladaron a un nosocomio. Con imágenes de Julio César Aguirre e información de Isabel Andrade, Agencia Cuadratín.